Ana, te dejo a ti el remate de esta parte, de esta tertulia de los viernes de hoy, que no es el final del programa especial, con ese par de hojas que tenés sobre la mesa. Sí, que te agradezco que me las hayas devuelto, porque yo las busqué en la computadora ayer y no las encontraba. Qué suerte que me las imprimiste. Se mencionó, lo mencionó hace un rato, Juan, ¿no? Bueno, ahí está. En el 2007, cuando yo me fui invitada solemnemente a participar de forma permanente en la tertulia, porque había sido invitada muchas veces, como con todas las cosas de mi vida, lo consultaba a Maggi, ¿no? Como a un gurú. Entonces, él me mandó un mail en el cual me daba la receta para hacer una tertuliana de éxito. Mucho me alegra tu noticia, Anita. Te tocó un grupo excelente. Saben y son inteligentes. Pero por momentos, también en esa tertulia, discuten para tener la razón. Cuídate mucho de no caer en eso. Es un gran error. Una tertulia es un show. Se habla de la comparsita y todos la elogian. Tú los dejas ir y al rato decís, ¿quién va a discutir qué es el tango de los tangos? Pero la letra es un mamarracho. Y lo demostrás. Comparen esto, decís, y elegís los peores versos de la letra con los versos de Gira Gira, que dicen, y ahí elegís lo mejor de ese discépulo. Tú no querés ser una excelente crítica del canto popular. Tampoco querés imponer tus ideas. Tú trabajás para que la conversación se haga imprevisible y más brillante. Eso hace que los otros se contagien y en vez de querer ganar, quieran decir algo interesante. Luego agregás, los japoneses, con la melodía inigualable de la comparsita, cantan la historia de una muchacha sola que camina junto al mar y está triste a la manera amorosa que están tristes las muchachas latinas, a la manera de una flor hermosa que nunca sabe qué está pensando. En ese punto se deben haber producido, por lo pronto, un gran silencio de asombro. Entonces mirás a Emiliano y aclarás, Emiliano, esa letra no existe. Pero estoy segura, si los japoneses escribieran una letra nueva, diría eso, estoy segura. Ese es entonces mi primer consejo. Las ideas que lleves apuntadas nunca deben ser un lugar común. Verás que los contertulios te lo agradecen y los escuchas también. Ahora te voy a dar otros tres consejos para que impongas un estilo señorial. Primero, llevar apuntadas dos o tres ideas, nunca más de eso. Ideas que deben estar bien formuladas para ser dichas, jamás leídas. Se pierde gracia. Las debes decir en uno o dos minutos. ¿Qué siempre se hacen tres? Nunca más de tres. Ninguna larga tirada, nunca. Segundo, con cada una de tus ideas, así lanzadas, pueden pasar tres cosas. Que recojan o no lo que dijiste, que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo. En cualquiera de los casos, tú dejarás pasar sin decir nada. No retruques. Ni tampoco insistas en algo que te acaban de aprobar. Esperás a la próxima vez en que puedas hablar, cuando resulte cómodo oírte, sin presionar ni pedir el espacio. Entonces ampliás lo dicho y agregás. Lo digo porque me parece que no atender este aspecto puede llegar a ser muy grave, por tal o cual razón. En el caso de la comparsita, para seguir con el ejemplo, porque es innegable. La letra cultiva la cursilería. Y lo dejas caer. Último consejo. Digan lo que digan. Jamás hablar cuando hay otra persona hablando. Por último. Nena, hacete desear. Y hacete inolvidable. Serví al yo y no a tu filosofía. Eso es de uso personal. No hay nada malo en eso, sino todo lo contrario. Emiliano dijo en una tertulia reciente. Desgraciadamente no llegamos a ninguna conclusión. Yo le dije, una vez terminado el programa, no antes. No, Emiliano. Nosotros no damos soluciones. Nosotros agitamos el pensamiento. Gracias. Ese es un ejercicio interesante, ¿no? Ana Ribeiro le hizo caso a Maggi. A veces. Su desempeño en la tertulia corresponde a aquellas recomendaciones. Queda como ejercicio para la audiencia. Yo soy genéticamente retobada. Nunca hago mucho caso a nada. Entonces, le hice caso muchas veces, pero no a todas. A veces me equivoqué. Tendría que haber hecho más caso.